Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy arrancaremos 360 hablando de supuestos negocios oscuros con respecto a la compra de tierras baldías, donde estaría involucrado el actual embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia. El senador Jorge Robledo ha revelado que el embajador Urrutia habría orientado la compra ilegal de unas 40 mil hectáreas destinadas para campesinos, pero que terminaron en manos del ingenio Río Paila. ¿Qué sucede con este escándalo Urrutia? ¿Por qué el Ministerio de Agricultura dice que hay anomalías, pero que no se puede expropiar? Y además que hay relación, existe en este momento entre las tierras baldías y la reforma agraria que se planea desde La Habana. Muchos puntos que vamos a tocar en ese primer debate. Y nuestro segundo tema de la noche será otro debate, pero sobre el fuero militar que hace trámite en el Congreso, en el cual para algunos será justo para los militares, mientras que para otros lo ven como un instrumento que da impunidad. Pese a que Human Rights Watch y la ONU advirtieron que algunos artículos del fuero militar podrían infligir los derechos humanos, tras aprobación en tercer debate en el Senado, no para la polémica alrededor del mismo. En realidad, ¿qué sucede con el fuero militar en Colombia? Lo vamos a debatir a fondo también esta noche y no se muevan, porque ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y tu voz. Canal 2. Y que se ajusta a lo que estás viendo. Nuevo Samsung Smart TV. La más avanzada experiencia en televisión. Y qué placer darle la bienvenida en esta noche a 360 al Senador Jorge Enrique Robledo, a Jaime Eduardo Arango, a Alberto Abello, y por supuesto también le vamos a dar la bienvenida a Armando Nuboa. Caballeros, qué placer y gracias por haber aceptado la invitación, Senador. Un verdadero placer. A ustedes, mis agresores, y a todos mis saludos. Acá hay un tema de fondo y empecemos por donde es, Senador. ¿Qué está pasando con las tierras baldías en Colombia, con esos terrenos? ¿Y qué está pasando puntualmente con el embajador de Colombia en Washington? Si uno lo ve en la materia, ¿cómo es el andamiaje de todo esto? A ver, Hassan, hagamos una explicación un poco técnica para empezar. En Colombia hay una ley que es la Ley 160 de 1994, que dice que las tierras que se le hayan entregado a campesinos en planes de reforma agraria, sea reforma agraria originada en baldíos del Estado o en tierras compradas por el Estado, esas tierras el campesino puede en un momento dado venderlas, pero nadie las puede comprar para montar una gran hacienda. ¿En qué ha consistido el delito del que estamos hablando? En que, por ejemplo, Riopayla Castilla tiene compradas de esas tierras 40 mil hectáreas. La violación de la ley es completamente flagrante. Hay muchos más casos. ¿Cómo aparece el embajador Urrutia ahí en este caso? Es que la firma que estructura, digamos, la ruta jurídica para intentar ocultar la ilegalidad es la firma Brigad Urrutia. Ellos diseñan cómo comprar, digamos, por partes para que crean 27 empresas, SAS, para obligar a ocultar que estaban creando una gran hacienda, que se llama Veracruz de 40 mil hectáreas. Y además le dan la vuelta a esas inversiones por España y por Luxemburgo, paraísos fiscales, que ya es una cosa bien grave. Y es Brigad Urrutia, la firma del actual embajador de Colombia y Washington, el doctor Carlos Urrutia, quien arma todo ese muñeco, como se dice coloquialmente, repito, para esa violación de la ley. Y hasta el momento las explicaciones del embajador son supremamente flojas. O sea, que estamos a la espera de que él por fin le explique a los colombianos por qué su firma terminó estructurando una violación de la ley. Mire, lo que usted dice y la denuncia que usted pone es supremamente compleja y grave. La pregunta es, ¿qué opina usted, Jaime Eduardo? Las tierras del Tillanura son extraordinariamente valiosas. En mi opinión pueden convertirse en una locomotora tan grande o más que la minera. Y por lo tanto hay un juego de intereses detrás de la apropiación de esas tierras, muy grande desde hace muchos años. Acabo de recordar que Javik Merek, una persona acusada de paramilitarismo, ya tuvo un protagonismo importante hace unos años en la compra ilegal de una cantidad enorme de tierras en esa misma zona de Pichada. Entonces no es primera vez que sucede. ¿Sería para Palma Africana también? ¿O no se sabe para qué? ¿O no se sabe para qué es? Para cualquier uso, puede ser cualquier uso. Entonces hay todo un tinglado de apropiación ilegal de esas tierras que el senador ya puso en conocimiento público y que es importante que se conozca hasta el final. Pero esto es un interbolso agrario, así de fácil. Alberto, bienvenido. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo soy un partidario de desarrollar esas regiones que las hemos tenido descuidadas desde hace mucho tiempo. Y desde luego hay que establecer unas normas, actualizar unas normas para poder desarrollar esas regiones. Yo considero, por ejemplo, que se pueden sembrar de 6 a 8 millones de hectáreas, es decir, de árboles, crear bosques ahí en la Orinoquia. Y eso le podría dar trabajo a los antiguos paramilitares, a la guerrilla, a campesinos desplazados. Todo eso, es decir, tenemos tierra, tenemos árboles, tenemos sol. Pero desde luego todo eso está desperdiciado. Desde luego tenemos que estar de acuerdo con la ley. A mí siempre me ha traído una reforma que hizo De Gaulle en la agricultura francesa, por medio de la cual usted tenía muy pequeña, una pequeña porción de tierra, otro campesino, otra más grande, otra mucho más grande. Y todo eso iba a una cooperativa y producía en conjunto y se podía manejar, es decir, sin romper la propiedad. Ahora, lo que habla el senador Robledo, pues es un caso ya distinto, en donde de acuerdo a la violencia y supuestamente estarían cometiendo una serie de irregularidades. No, pues todas las irregularidades. Y la pregunta que viene acá también a fondo, Armando, bienvenido. Gracias. ¿Cómo lo vio usted? Porque esto realmente, mire, el artículo es muy sencillo, lo citaba el senador Robledo. Artículo 72 de la ley 160 del 94, y dice, determina que las tierras baldías del Estado sólo se le pueden adjudicar a pobres del campo y en extensiones de una UAF, áreas que varían según la región. Y nadie podrá comprar esas fincas para sumarlas con otras del mismo origen y constituir una gran acción. ¿Pero sí podrían ir en una cooperativa, de pronto, legal, una cosa entre ellos mismos? Eso ya sería una discusión distinta, pero en este caso de lo que hubo, porque las compraron y está completamente prohibido. Sobre eso hay todo tipo de, digamos, de conceptos del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y de todo. ¿Cómo lo viste? No, pues muy atinadas las observaciones del senador Robledo, que como la opinión pública y todos nosotros conocemos, es un estudioso del tema, de manera que me llama poderosamente la atención la crítica. Quiero llamar, pues observo que este escándalo precisamente ocurre cuando el gobierno ha suscrito con la guerrilla de las FARC un acuerdo preliminar relacionado precisamente con la democratización en el acceso a la propiedad de la tierra. Por supuesto. En donde hubo una controversia muy fuerte sobre hasta dónde se pueden, digamos, concentrar en pocas manos la tierra en Colombia, el latifundio, especialmente el latifundio improductivo, y parecería que todos estos episodios denunciados por el senador van precisamente en el sentido contrario de los acuerdos que se suscriben en la banca. Ya vamos a mirar, porque usted mencionaba un punto muy importante, senador, y es las excusas o la justificación que ha dado el señor embajador de Colombia en Washington y quiero que veamos extractos de ese comunicado. En relación con las declaraciones del senador Jorge Enrique Robledo, divulgadas ayer, Carlos Urrutia, Valenzuela, embajador de Colombia en Washington, informa. Primero, para asumir el cargo de embajador en Washington, Carlos Urrutia vendió las acciones que le pertenecían en la firma Brigardi Urrutia a abogados y hoy no tiene participación alguna en dicha firma. Segundo, Carlos Urrutia no es propietario, directa ni indirectamente, de predios ubicados en el Bichada y no tiene intereses en ni es beneficiario de negocios que de cualquier manera recaigan sobre predios que sean y hayan tenido la condición de tierras baldías. Tercero, Carlos Urrutia no ha ejercido ni intentado ejercer influencia o presión alguna ni ha adelantado gestiones de ninguna naturaleza en relación con el proyecto de ley sobre terrenos baldíos que cursa en el Congreso de la República. ¿Qué ha satisfecho usted con esa? No, de ninguna manera. Es una respuesta que es casi que absurda porque es como contraria a cualquier idea de inteligencia porque lo importante que dice ahí el doctor Urrutia es la primera respuesta. Él dice, yo no tengo nada que ver con eso porque mis acciones en Brigardi Urrutia las vendí cuando me nombraron embajador en Washington. Bueno, aceptemos que las vendió, pero eso es en agosto del 2012, Hassan. Y este delito se empezó a configurar desde el 2009. O sea, 2009, 2010, 2011 y la mitad del 2012. Brigardi Urrutia, que está metido en este negocio, actuaba bajo la jefatura de Carlos Urrutia, que es en ese momento el principal accionista de la empresa y el jefe de la empresa. O sea, que hay detalles tan dramáticos como estos. Esas 27 sas que se crean para ocultar la operación aparecieron formalmente teniendo como único accionista a un doctor Uribe de la firma Brigardi Urrutia. La dirección de esas 27 sas es la misma dirección del edificio de Brigardi Urrutia. Todo eso en el tiempo en que Carlos Urrutia era el máximo accionista y el dueño, llamemos, o el máximo accionista de la empresa. Entonces, esa es una explicación que yo diría que se vuelve como una especie de autocondena, porque resulta que él no niega que se haya cometido el delito, sino que dice, no, yo no tengo nada que ver. Y resulta que si tiene que ver, está metido hasta el cuello. Esto llevaría también, y vamos ampliando la mesa, ustedes pueden terminar cuando quieran. ¿Qué rol ha jugado acá el Ministerio de Agricultura, entonces? Bueno, esta es una de las partes más dramáticas de este asunto. Quien, yo diría que de manera más fuerte y más sistemáticamente ha trabajado este tema, que cuando apenas ahora suena, se viene hablando desde hace rato, ha sido Wilson Arias, un representante de la Cámara del Polo Democrático Alternativo. La semana pasada él hizo el quinto debate sobre este mismo tema. Cuatro con el doctor Juan Camilo Restrepo y uno con ahora el ministro Estupiñán. Y lo que podemos demostrar, quienes estudiamos este caso, es que la actitud del gobierno ha sido un poco la del tape en tape. Primero que se hable poco del asunto, pero además un cambio de ley que les tumbó la Corte Constitucional por demanda nuestra. Y ahora un proyecto de ley que están tramitando, tendiente a darle como salida a estos personajes. Si ustedes oyeron la entrevista famosa del ministro ayer, o una que tuvo el domingo con Yamida Mate en el tiempo, él con toda frescura, dice, no, es que estamos viendo a ver cómo resolvemos este chicharrón en beneficio, en beneficio de, digamos, de los que cometieron los delitos. Esto es una cosa realmente inaudita. Uno ve que el gobierno que dice que aprobó la ley de tierras, más bien lo que está haciendo es agrupar a sus amigos para utilizar la ley de tierras y favorecernos a ellos y desposeer a otros terratenientes. A mí me parece que lo que se está dando detrás de todo esto es la necesidad de criminalizar a ciertos terratenientes que no son santistas y de proteger las ilegalidades de aquellos terratenientes abusivos que son favorables al gobierno. Eso es muy grave. ¿Usted lo ve de la misma forma o lo ve diferente? Pero, por ejemplo, entre las cosas que se han hecho es denunciar que la FARC se había apoderado, Juan Camilo Restrepo lo hizo, y además hizo entrega de tierras que supuestamente eran de las que se ha apoderado a la FARC de campesinos en las zonas de violencia. Y también de otros actores, de paramilitares y de grupos distintos. Eso también se ha cumplido y eso es importante. ¿Esta tierra se puede devolver? Es decir, ¿y cómo se pierde ese movimiento? Desde el punto de vista legal estamos aquí ante una conducta que uno podría calificar como la de una simulación fraudulenta. ¿Qué significa eso? Usted crea unos mecanismos jurídicos para hacerle trampa a la ley con la intención y a sabiendas de que está haciéndolo para desconocer las restricciones que impone la ley a la compra de tierras. Entonces, digamos, no es una simulación entre dos contratistas privados. No, estamos hablando. Le está haciendo trampa al Estado y una restricción a la ley. En un tema puntual de lo más importante. ¿Se duraron seis meses en tema agrario? Sí, sí, sí. Digamos, si hay veinte, no sé cuántas SAS, dice el senador Robledo, tendientes a ocultar la concentración en la compra de la propiedad, sin duda creo que estamos frente a una circunstancia de dolo que en materia penal debe tener unas consecuencias contra los responsables que incurren en ese tipo de conductas. Ahora, acá hay otro elemento. Y perdónenme, si es así, por supuesto que todas las operaciones que se hicieron a la sombra y bajo el aliento de esa circunstancia deben ser declaradas nulas, de pleno derecho, porque van contra normas, digamos, de orden público y de interés social. Y frente a lo que alegan los que compraron las tierras, al precio real que las compraron y sencillamente dice nosotros invertimos dentro de esas tierras, hicimos mejoras, mejoramos esa adquisición de esos terrenos. ¿Ahí qué rol juega? Es que yo creo que aquí la intencionalidad, digamos, de los compradores tiene que ceder a un interés social y tiene que respetar las normas que establece la ley. Entonces, yo creo que ellos no pueden decir nosotros actuamos de buena... Nosotros somos compradores de buena fe y por consiguiente no nos pasa nada, porque aquí hay un interés superior que es el interés social y normas que establece el Estado precisamente para evadir ese tipo de conductas que se están cristalizando con este tipo. para proteger a los campesinos que reciban la tierra. Digamos que mañana los difundistas no las tomarán de nuevo. ¿Cómo puede cambiar el panorama dependiendo de qué tenga las tierras? Pero también está el tema de la adquisición. Pero lo que le quiero preguntar, senador, y vamos a la pausa, es... ¿Cómo está jugando el Congreso en este momento? En este momento, me lo contesta después de que regresemos. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360. Senador, yo le lancé una pregunta antes de ir a la pausa y quiero darle un poquito de matiz también. Porque usted en la Comisión Quinta del Senado, usted habló con, en ese momento, el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Rastraga. Usted le hace una advertencia. Usted le dijo, aquí se está proponiendo un proyecto de ley el 164 del 2012, que lo que va terminando es haciendo esto o permitiendo esto. ¿Es así? Un poco como para ocultar, diría yo, o intentar legalizar cosas que no puede este tipo de operaciones. ¿Eso es el 164? ¿Eso es el escándalo o es anterior? Digamos que el escándalo estalla con este proyecto porque yo lo que digo en la Comisión es, bueno, el escándalo en lo que a mí respecta, yo insisto que Wilson Arias ha venido trabajando esto mucho, pero, pero, porque yo digo, ustedes están presentando esto como un proyecto de ley agrario y de extranjerización y esto es más grave aquí, ese proyecto lo que intenta es ocultar o tratar o manosear como se quiera llamar unas ilegalidades, por ejemplo, ese proyecto tenía porque incluso eso se cayó una norma que decía que esa cláusula de que no se le puede vender al grande hoy aplica desde el 61, desde el año 61 la reforma de Alberto Lleras y él quería una interpretación para que solo operara del 94 hacia acá, o sea, le iba a cambiar la condición jurídica a 18 millones de hectáreas entre esos 11 predios de la SAS de, 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 de Riopayla Castilla y quedó vivo todavía un artículo que abre la puerta para que los campesinos o los supuestos campesinos le alquilen a estos personajes, o sea, que la solución jurídica sería, me explicaba un abogado, es que entonces el, el contrato de compraventa ilegal lo cambiarían por un contrato de arrendamiento, pues, ficticio por supuesto, para legalizar una cosa, o sea, que la conducta del ministerio es muy censurable, pero ojo con esto, esta ley es el segundo ensayo, doctor, escúcheme, ¿cómo? Ese sistema se usa en el valle del cauca para el azúcar, el pequeño, pero es distinto, o sea, en economía, yo insisto mucho, en el asunto económicos y agrarios y todo, pues, caben todas las teorías, pero lo que pasa es que aquí hay una ilegalidad inmensa, ahora, este es el segundo intento del gobierno, el doctor Juan Camilo resté por logrometer en el plan de desarrollo oculto, pienso yo, porque entre doscientas y pico de leyes, tres artículos cambiando la ley ciento sesenta en sentidos semejantes a estos que yo ya he explicado, lo que pasa es que eso lo demandamos con el representante Wilson Arias y la corte constitucional nos dio la razón y le estuvo... ¿Y qué dice la Comisión Quinta? La Comisión Quinta le creyó al ministro la explicación, yo le dije, hombre, yo creo que esto no es una norma agraria, aquí hay cosas más complicadas detrás, los demás miembros de la comisión que son amigos del gobierno le creyeron al ministro porque además esta cosa de que es para resolver el chicharrón que dice el doctor Estupiñal no está en la exposición de motivos que debería estar, ellos han debido poner en la exposición de motivos, estas normas apuntan a ver cómo se resuelve pues el chicharrón, o sea que yo diría que a la Comisión Quinta el ministro la engaña con la información que le da y Juan Camilo Restrepo que es el que presentó el proyecto la misma cosa porque el proyecto empieza desde el semestre pasado con el doctor Restrepo. Ampliemos esto porque aquí no estamos hablando de cualquier cosa, aquí está involucrado el señor embajador de Colombia en Washington, evidentemente el Ministerio de Agricultura, si lo miramos de ahí en adelante es aquí con esto de responsabilidades. Aquí ya hay motivaciones suficientes para poner esto en conocimiento formal de la fiscalía, no sé si se ha hecho ya, creo que Wilson Arias a algo procedió ya en ese sentido, porque hay un delito, el senador tiene razón, no es una discusión económica, sino es una discusión legal, aquí hay un delito. Jaime Eduardo, sabemos lo que causó en la administración pasada un tema agrario, el escándalo que significó agro ingreso seguro, veamos lo que está pasando en este gobierno con un tema agrario también, puntual también, yo no estoy comparando las dos cosas, lo que le estoy diciendo es, esto podría tomar una magnitud de un calibre que tenga una gran relevancia ¿o cómo lo percibe usted? Este es el AIS santista, falta saber que una unidad de esas agrícolas se la han vendido a una reina, es lo único que nos falta. Pero según el senador Robledo, esto viene de atrás, es decir, está ya ahora, pero la operación viene de atrás. Digamos, la que yo conozco más, que es la de, la que he mencionado varias veces de Rafael Castilla, empieza a configurarse con toda claridad en el 2009, podía en el 2008 ya empezar a haber cosas en ese sentido, habría que mirar caso por caso, entiendo que hay unas más viejas, sí, que vienen en procesos anteriores, sobre eso, María Teresa Ronderos ha hecho varias investigaciones muy importantes, pero digamos que es una cosa que data como de la mitad de la década pasada, pero sigue hasta ahora, o sea, buena parte del negocio de Río Paila se configura en el 2010 y en el 2011 ya dentro de toda la administración. Con Río Paila estamos hablando de alrededor de 40 mil hectáreas, ¿de cuánto podríamos estar hablando en todo el país? Si lo miramos no solamente en este ejemplo, sino en otros más. Alguien dijo del gobierno, creo que en este solo caso de estas concentraciones ya tienen vistas como 140 mil hectáreas, yo creo que pueden pasar de lejos por ahí, pero además el superintendente de notariado habla de que hay cerca de 60 maneras de robar, digamos, es la palabra coloquial que él usa para resolver, para revolver todas las formas de delito de robarse tierras públicas y habla, da la cifra de entre 600 y 700 mil hectáreas. Además, él precisa, dice, aquí hay actividad en esto de actores armados, pero además dice, y mucho delincuente de cuello blanco, dice el superintendente de notariado de registro. O sea, que estamos hablando de cosas, por ejemplo, el caso del Tayrona, yo conocí el estudio de la superintendencia con la unidad de parques del Tayrona, esa es una área relativamente pequeña, pero cerca de un 30% del área tiene manipulaciones ilegales para apropiarse de tierras del Estado o baldíos o parques o lo que sea, cierto, en ese procedimiento. Armando, usted ponía un contexto muy importante y es lo que se está negociando en La Habana y veámoslo con determinados matices, porque una cosa es los paramilitares apropiándose de la manera más brutal de tierras en Colombia, las FARC, pero si vamos a empezar a mirarlo en la coyuntura de, como lo diría el superintendente, de personas de cuello blanco haciendo lo mismo con mariobras jurídicas a través de que puedan ser asesorados por las mejores entidades del derecho legal en Colombia y apoyadas también por un ministerio que les permita hacerlo y si lo vemos en una coyuntura impulsando lo que supuestamente podría ser una locomotora, porque así lo han llamado una locomotora agraria para el país, ¿esto qué significa? Pues ojalá esto no sea la punta de un nuevo iceberg, porque sin duda esos delitos de cuello blanco en la dimensión en que se plantean deben tener unos apoyos institucionales y políticos gigantescos. Siempre se ha dicho cuando se examina la composición y el origen social de los congresistas, sobre todo en algunas regiones, que hay una sobrerepresentación del latifundio en el Congreso de la República. Yo tengo la impresión de que si se hurga más se puede encontrar digamos una cadena de complicidades que involucra grandes empresarios, representantes del Estado en el gobierno y también la clase política tradicional. Si eso es así sería gravísimo porque como se le explica la opinión pública que por un lado se está firmando unos pactos de democratización de la tierra y por otra parte se están creando mecanismos legislativos para tapar este tipo de ilegalidades como lo observó el ministro de Agricultura en la entrevista del domingo pasado. ¿Y si lo hubiera hecho de manera independiente o esto revienta de acuerdo a las investigaciones de las presiones que han hecho personas como usted? Yo creo que es evidente que esto revienta por la insistencia por ejemplo de Wilson Arias o de otra gente y lo que yo he dicho también porque la presión y los hechos se van abriendo un espacio y bueno y yo diría que esta cosa del gobierno increíble de forzar legalmente una cosa yo he insistido incluso en esto en este mundo agrario hay un enredo descomunal parte del problema que tenemos me lo confirmaron hoy en el incóder es que ni siquiera sabemos cuál es el enredo hay mil enredos juntos yo creo que sobre eso en algún momento el país va a tener que tomar definiciones pero eso no se puede hacer a las escondidas metido por pedacitos en proyectos no hay la posibilidad de la buena fe este es un problema este es otro que vamos a hacer que todo el mundo opine con toda la transparencia pero lo que se pregunta tiene mucho sentido también Juan Camilo es un hombre íntegro es un hombre muy respetable en todas las posiciones que ha estado hay la posibilidad de la buena fe que esté obrando tratando de un poco de mejorar la situación yo prefiero digamos no entrar en eso porque digamos que los hechos a mi me parece muy grave porque es o sea que hay una insistencia que no es sensata una integridad de toda una vida política bueno no yo no voy a poner en discusión incluso serán los jueces los que tengan que estar yo en eso he sido muy cuidado toda mi vida yo soy un senador que voy en mis debates hasta donde va la política la bicapacidad ahora serán los jueces los que al final tendrán que dar el veredicto y por supuesto quienes estén acusados tendrá que garantizarse todo el debido proceso y el derecho y el derecho a defender si ya vamos viendo pero las actuaciones que a mi me ha tocado mirar no me gustan tengo que decirlo con franqueza porque no creo que esa sea la manera de resolver los chicharrones para usar la frase lo que si veo es que estamos tú planteaste lo de la Habana y tu también que han hecho una serie de acuerdos agrícolas en que una producción de pan para los mismos campesinos y para la venta y tal diferente a lo de la palma africana de esto pero nosotros debemos recordar que Colombia firmó una serie de TLC con Europa y con Estados Unidos que todo eso que van a producir ahí lo van a vender pero 10 veces más barato entonces yo no sé cómo van a funcionar y cómo van a operar ese es uno de los puntos ahora tengo que empezar a cerrar este debate porque quiero que vayamos a la pausa y entremos a hablar del foro militar dime sus conclusiones Jaime Eduardo parece que el tema del gobierno de Santos es democratizar la tierra menos la de mis amigos usted lo ve en esa perspectiva sí lo veo en esa perspectiva usted está de acuerdo o lo ve diferente Alberto en 20 segundos no yo no creo que sea tan fácil que el gobierno le busque a toda su política salvar a un embajador no lo veo así Armando 20 segundos concluya también usted por favor esa investigación la decisión que planteó el senador Robledo tiene que ir a fondo y las responsabilidades tienen que ser identificadas y tomarse los correctivos penales y disciplinarios del caso el país no resiste que se esté discutiendo de un acuerdo con la guerrilla para la democratización de la tierra y por otra parte se esté haciendo esto senador ¿qué concluye usted en 20 segundos? yo diría que son dos cosas el debate agrario es uno pero este es un debate de ilegalidades en esto está repito hasta el cuello del embajador de Colombia en Washington es en Washington no es cualquier embajada amigo personal muy cercano al presidente Santos las explicaciones del doctor Urrutia son por completo inaceptables yo estoy esperando que él dé más explicaciones pero que además el jefe del estado nos diga qué va a hacer con esto porque resulta que aquí estamos ante un problema ni una palabra y este es un problema de proporciones repito mayúsculos de ilegalidades el debate agrario es otro debate vamos a la pausa porque al regreso vamos a hablar del debate del fuero militar no se vayan ya regresamos regresamos a 360 grados y ahora vamos a entrar a debatir el fuero militar Arvan el tema del fuero militar se ha pronunciado Human Rights Watch se ha pronunciado la ONU han dicho que ahí hay algo que no va bien hay artículos que pueden generar impunidad ¿cómo lo ve usted? sí se ha insistido en que el gobierno y en el congreso se han introducido correctivos para mejorar el contenido del proyecto sin embargo persisten unos temas que son gravísimos a mi manera de ver por ejemplo el tema del blanco legítimo es una de las normas más polémicas contenidas en el proyecto el blanco legítimo significa para efecto de calificar la conducta de una ejecución extrajudicial que cuando una persona es detenida y tiene actos de rebeldía contra la autoridad legítima esta puede reaccionar y esa mediante el homicidio o el ajusticiamiento y esa conducta no se califica como una ejecución extrajudicial sino como una reacción legítima en la autoridad contra una persona que opone resistencia o trata de agredir a la autoridad legítimamente constituida dos el tema de si el fuero penal militar va a tener un alcance retroactivo es decir si delitos o conductas que se cometieron antes de la aprobación de la ley van a ser investigadas y sancionadas con base en la nueva ley que es muy favorable a los militares ese tipo de temas no se trataron en la plenaria del senado de la república y por consiguiente el proyecto de la ley estatutaria en su esencia no ha sido corregido adecuadamente con base en los estándares establecidos por el sistema de naciones vamos a mirarlo Alberto usted está de acuerdo o usted ve esta medida lo que ha significado esta aprobación de esta ley estatutaria como está un avance y un avance significativo bueno digamos con relación al hecho de que le habían quitado el fuero militar totalmente tanto que en la época del ministro Ospina como la del ministro Silva en medio de un conflicto armado pues se fue desastroso para hacerse armadas porque su moral y su mística bajó en la actualidad se aprueba este fuero militar pero muchos delitos que se cometen normalmente en combate porque puede ser una guerra pues es algo anormal anómalo es decir el mundo de hoy no acepta la guerra se supone que deberíamos vivir todos en paz después de la segunda guerra mundial pero bueno tenemos esos conflictos muchos delitos que van por fuera yo pienso que debería irse más allá en el fuero militar y cobijar ese tipo de delitos como ocurre en otros países en Estados Unidos por ejemplo en Venezuela de que el fuero es fundamental los delitos militares los tratan los militares pero debe responderle en Colombia hay un ministro civil pues digamos esa corte o ese grupo debería responderle al ministro y los casos muy importantes debería ir a la corte suprema civil como pasaba en la cuestión del 86 es decir llegar hasta un límite y ahí podría la justicia intervenir mire veamos por ejemplo que dicen congresistas en este caso el representante Iván Cepeda pues se ve que ha sufrido el artículo un recorte que lo hace totalmente iniquo la afirmación de que no se podrá inferir sin elementos probatorios específicos que unidades de fuerza pública o sus miembros conforman estructuras jerárquicas que operan al margen del derecho equivale más o menos a decir que nadie podrá ser condenado sin que se pruebe su culpabilidad cosa que creo que es absurda así que yo recomendaría que semejante afirmación iniqua sea sencillamente eliminada porque para ser rigurosos y serios no dice absolutamente nada fuerte crítico el tema del fuego ¿usted cómo lo ve? bueno no es cínico es inocuo ok hay una una primera observación que yo quiero dejarle a los iniquidades los militares no quieren impunidad las fuerzas militares de Colombia no quieren impunidad los bandidos que están en La Habana quieren impunidad lo que las fuerzas militares están pidiendo es seguridad jurídica que no la tenían que es otra cosa que es otra cosa este proyecto de ley estatutario otorga gran parte no toda la deseable de esa seguridad jurídica quiero hacer una precisión sobre una observación que hizo Armando el blanco legítimo no consiste en matar a una persona que se ha detenido el caso del blanco legítimo consiste en eliminar a una persona que ni siquiera se ha detenido porque se supone que su peligrosidad lo amerita caso el negro Acacio caso Alfonso Cano para no para no citar más eso es un blanco legítimo los hombres que realicen esas operaciones nosotros le llamamos operaciones beta deben tener la absoluta confianza de que al realizar esa operación no van a ser procesados por ella que no la tenían y esa operación se puede realizar con hombres o sin hombres con drones con operaciones de policía e incluso con operaciones de inteligencia y saben por qué porque los blancos han cambiado hoy día el enemigo puede ser un tipo con una mochila llena de bombas y un celular en una calle concurrida ese es un blanco legítimo que dicen ustedes y senador se lo pregunto también porque el tema del fuero se ha pasado por el senado si a ver el polo democrático alternativo como se sabe votó en contra el acto legislativo o sea la reforma constitucional y votamos en contra ayer en el senado la pues esta ley esta ley estatutaria yo pienso que como estaba en la constitución que había un reconocimiento expreso al fuero militar y hay una cosa que yo pienso que es el punto clave y es que digamos los o sea no se pueden presentar como actos del servicio lo que de ninguna manera pueden ser actos del servicio entonces nosotros pensamos que en buena medida esta era una norma innecesaria y nos preocupa muchísimo como lo decimos no solo nosotros lo dice pues mucha más gente la ONU Human Rights Watch que este proyecto como está abre una serie de posibilidades para que haya impunidad por actos que no deberían generar de ninguna manera impunidad en un país donde tenemos cosas tan terribles como son los falsos positivos pero hay que llegar ese tipo de cosas entonces nosotros pensamos que definitivamente es inconveniente pues ahora la ley estatutaria no puede quedar bien si no está bien el acto legislativo pero digamos el ministro de defensa también ha dicho claramente y lo dijo enfáticamente no todo puede ser un falso positivo y no pueden sencillamente coger el marco total y sencillamente meterlo como si todo fuera un falso positivo y frenar un proyecto que es necesario para los malditos aquí hay un juego político indudable ya sabemos que la guerrilla no pudo ganar la guerra en 50 años no la va a ganar pero hizo mucho daño y afectó mucho a la sociedad colombiana entonces lo que se busca es por la vía legal amarrar al ejército es decir que casi todo lo que haga el ejército sea delito entonces el ejército no podría salir a combatir de hacer nada muchos dicen que eso está pasando ahora nosotros tenemos el ejército cualquiera que sea por ejemplo si vamos a desarrollar toda esa zona a la periferia del país necesitamos ahí unas fuerzas armadas las fronteras tiene que haber un ejército el ejército es algo necesario en el estado Armando ¿qué dice usted? no digamos aquí hay una discusión muy importante que es el tema de que se entiende por homicidio fuera de combate que se entiende por ejecución extrajudicial que son temas polémicos además que son temas que son los que están en ese momento en la discusión ahora yo insisto en lo que he afirmado en otras ocasiones en este mismo programa ese tipo de reformas a la institución que más daño le hace es a las propias fuerzas militares porque la deslegitima en el uso de la fuerza que debe utilizar en los términos que establece la constitución pero es que eso no es una ocurrencia de alguien aquí ha habido falsos positivos urbanos como por ejemplo el que ocurrió con el grafitero en el norte de Bogotá un joven que estaba haciendo unas pintas y resulta que aparecen involucrados no solamente los policías que estaban en el operativo in situ sino también altos mandos de la policía que trataron de ocultar lo que realmente estaba ocurriendo este tipo este tipo de reformas contribuyen muy poco a relegitimar nuestras fuerzas armadas y en ese orden de ideas nadie debería lastimarse porque se pidan que se introduzcan correctivos restrictivos que operen adecuadamente frente a la conducta de los militares pero es que la reforma es tan clara en eso que hasta especifica de manera taxativa que los falsos positivos no serán mirados por la justicia penal militar lo dice claramente a las fuerzas militares no les interesa insisto la impunidad no les interesa deslegitimarse incluso se creó el tipo penal supongo de ejecución extrajudicial que no existía ahora todo esto será revisado y cual sea su verdadero alcance por la corte constitucional en su momento me imagino que si estas cosas no están dentro del bloque de constitucionalidad pues serán negadas pero en principio yo siento que el proyecto es sincero el proyecto no es una tapadera para tratar de sacar libres a unos criminales es un proyecto decente y es un buen proyecto tanto al presente como al futuro senador yo no soy abogado pero digo esto yo creo que el proyecto es un proyecto enredado que es más ni siquiera se sabe muy bien en que va a terminar yo creo que lo que termina es abriendo una serie de puertas y de posibilidades que falta ver cuáles van a ser pero por ejemplo se mencionó hace un momento que están digamos tratadas en el proyecto las ejecuciones extrajudiciales eso de entrada es un barbarismo esa frase porque es que en Colombia no puede haber ejecuciones ni judiciales ni extrajudiciales entonces esa sola categoría que crea el proyecto entonces uno dice esto a donde va pero además menciono esto que es importante dejarla claro quién es tenemos una posición contraria a ese proyecto no desconocemos que un estado cualquier estado tiene que tener unas fuerzas armadas y que esas fuerzas armadas y de policía tienen el derecho a enfrentar militarmente a quien los desafíe militarmente etcétera esa no es la discusión o sea la discusión no se puede plantear en términos maniqueos como que es que quienes no estamos de acuerdo con eso es porque estamos a favor de otras cosas no, no es eso lo que estamos discutiendo es cómo debe ser ese poder del estado es que el poder del estado es una cosa descomunal en cualquier sociedad y lo cierto es que la experiencia nacional con respecto al poder del estado mal utilizado o digamos brutalmente utilizado es dramática o sea aquí tenemos yo voy a mencionar yo voy a mencionar yo voy a inmediatamente me la cuenta vamos a la pausa en recinto de sentia y regresamos al debate lograron importantes avances en primer lugar lo que son las violaciones del derecho internacional humanitario serán de conocimiento de la justicia penal militar en segundo lugar lo que tiene que ver con la autonomía y la independencia de la justicia penal militar ya hay no hay una dependencia jerárquica de los mandos militares e igualmente lo que tiene que ver con las garantías y el fortalecimiento de la seguridad jurídica de los soldados y policías a través de la reglamentación del tribunal de garantías y algo muy importante ya no solamente los soldados van a tener un fusil un uniforme para enfrentar y combatir a todos los fenómenos de criminalidad sino también van a tener la posibilidad de contar con un buen abogado esas son las declaraciones del senador Juan Carlos Vélez mire acá hay un elemento y le doy la palabra de inmediato Armando porque nos está viendo también el ex viceministro de defensa Rafael Guarín que nos ha escrito bastante está viendo el debate del foro militar y dice populismo con los militares al final termina perjudicándolos deshonra la institución militar con marcos de impunidad tiene usted la palabra no yo me voy al texto del proyecto para no entrar en debates ideológicos por ejemplo ¿qué opinan ustedes de que el control sobre la actividad judicial de los jueces penales militares se le entregue al procurador general de la nación en la situación actual que tenemos en el país? ¿qué opinan ustedes por ejemplo de que al cambiar la definición de un delito los militares investigados por el mismo puedan apelar a ese cambio para que se les aplique el principio de favorabilidad ¿qué significa por ejemplo que no esté claro el principio de la irretroactividad de la ley? aunque los falsos positivos en teoría están por fuera de esto de todas maneras como el diablo está en los detalles la ley no dice que están por fuera sí pero vamos a ver cómo queda la redacción en lo que se refiere al momento de entrada en exigencia de la misma porque aquí hay una norma constitucional que dice que en materia penal lo favorable opera sobre lo desfavorable sí desde luego eso hay que observarlo y hay que analizarlo pero toda ley penal en el mundo es favorable para los que están atrás es decir es un principio universal no lo vamos a cambiar no se puede cambiar y hay otra cosa de todas maneras si nosotros queremos paz en Colombia yo quiero la paz si necesitamos unas fuerzas armadas que nos la garanticen profesionales y capaces que puedan actuar porque si los amarramos que no pueden actuar que no pueden hacer nada pues no estamos perdidos porque la idea no es que no actúen la idea es que actúen con base en las reglas establecidas en el Estado de Derecho porque es que lo que diferencia el uso de la fuerza legítima del Estado de las fuerzas irregulares e ilegales es precisamente que las primeras actúan apoyadas en la defensa de la institucionalidad pero veámoslo también yo rescato de este proyecto que rescata la buena fe en las operaciones de las fuerzas militares es que aquí se criminaliza previamente a la fuerza militar llevamos años haciendo ese trabajo y desconfiamos de manera absoluta de que puedan obrar de manera correcta puntualmente hay militares en este momento que no quieren ir a combate dicen yo para que voy a combate no quiero entrar a combate es que uno de los grandes errores que se ha cometido es falta de garantías permitir que se cree esa sensación moral dentro de las fuerzas militares y nos está costando en seguridad y nos está costando vidas ¿qué dicen ustedes? no, yo insisto en mi tesis es que esto ¿usted cree que es ideológico? porque usted lo decía Armando también que es un debate de pronto ideológico en el sentido de lo que dice el ex ministro de defensa de que se está haciendo populismo a costa de los militares no, yo estoy dentro de lo que establece la constitución y la ley repito lo que diferencia el uso legítimo de la fuerza de quien se levantan contra el Estado los grupos irregulares y legales es que las fuerzas militares actúan con base en las leyes porque las acatan porque las respetan porque son los representantes de la autoridad de la ley en el momento en que se levantan esos diques en el momento en que se dice que esas limitaciones incomodan las operaciones militares estamos dejando de lado que el uso de la fuerza en el Estado de Derecho tiene que hacerse con base en la Constitución Senador déme sus conclusiones ese es el debate o sea el debate no es si puede haber empleo legítimo de la fuerza de acuerdo con la Constitución y con la ley esa no es la discusión la discusión es si el proyecto abre vías para que se pueda aplicar esa fuerza por fuera del ordenamiento jurídico usted le ve una es que esto es una parada en la Constitución que se abre en los caminos en el 91 está el fuero militar y la parada es que en el gobierno del presidente Alba Uribe quizás pasó una concesión de tipo humanitario alguna cosa no se la pasó nunca me han explicado si fueron contra el fuero y hicieron un pacto con la fiscalía y lo mismo pasó en dos casos una cosa rarísima que nunca se ha podido entender en este momento como está el proyecto usted dice usted le ve buena fe la gran pregunta es si los militares sienten lo mismo si porque es retornar precisamente a la legitimidad es que lo que ha sucedido durante los últimos años es que nos negaron la legitimidad del uso de la fuerza por parte de las fuerzas militares y criminalizaron la totalidad de la operación en la tradición más pura de cualquier democracia cualquier operación que esté cubierta por una orden de operación es susceptible de ver por la justicia penal militar en cualquier país del mundo porque la orden de operación se presupone legítima pero esa es la discusión si es que hay órdenes que no son legítimas si lo paradójico es que a diferencia de lo que ocurre en otros países en Colombia muchos militares quieren que los juzgue la justicia penal militar por ese tipo de conductas en otros países los militares le huyen a la justicia penal militar porque mucho más como debe ser por qué razón porque en esos países la justicia penal militar es muy rígida en la aplicación del sistema jurídico aquí se busca refugio en la justicia penal militar porque hay un manto de duda en muchas de las decisiones que toman los jueces penales militares se nos acabó el tiempo y quiero agradecerles profundamente por haber aceptado la invitación como siempre Armando Novoa gracias senador Robledo gracias como siempre el mejor gracias y por supuesto Alberto gracias a ustedes también por acompañarnos y nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir atendiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad